Hola gente de Youtube hoy les voy a mostrar a como cambiar la música del modo práctica de Geometry Dash 2.11 Bueno lo primero que tienen que hacer es escoger la música que mas les guste en mi caso es esta y luego abren la carpeta donde tienen el juego y ahora escriben esta jimsy bebés y copian el nombre y le cambian el nombre de la música que escogieron y lo ponen y cambian el nombre ya como se ve un nuevo replante en la canción y listo y 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